Ahí está, una vez más, porque la estaban esperando. Y seguramente esta canción también era la que ustedes necesitaban. Es Rubí. Esmeralda. Cuando nadie te quiera. Cuando todos te olviden. Volverás al camino donde yo me quedé. Volverás como todos con el alma en pedazos. A buscar en mis brazos un poquito de fe. Cuando ya de tu orgullo no te quede ni gota. Y la luz de mis ojos se comience a apagar. Hablaremos entonces del amor de nosotros. Y sabrás que mis besos, los que tanto desprecian, van a hacerte llorar. Ay, corazón. Cuando nadie te quiera. Cuando todos te olviden. Y el destino implacable quiera ver tu final. Yo estaré en el camino donde tú me dejaste. Con los brazos abiertos y un amor inmortal. Porque quiero que sepas que no se te rencoré. Que a través de mi madre me enseñé a perdonar. Y una vez que conozcas mis tristezas de amor. Aunque tú no quisieras. Aunque nadie quisiera. Me tendrás que adorar. Me tendrás que adorar. Me tendrás que adorar. Y una vez que adorar. Y la adoración es otra cosa, ¿no? Sí, ya es como un paso más a la pasión. Sí, como sublime. No, 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 está aderezada un poco de locura Claro, lo acabo de explicar el valedor hace poco Primero, los católicos no pueden adorar a nadie más que a Dios Y segundo, los que adoran ya son un poco fanáticos Uh, Jule, tan bonito que nos lo estábamos imaginando ¿En el amor? Pues claro, adoración, de besarle sus manos, lo decía yo la otra vez, ¿no? De besar su frente, de que ya no es un beso, sino es un símbolo de respeto Sí, es un símbolo de, como que ya de mucho amor, ya no es, ¿cómo se puede decir? Ya no es con otras intenciones, sino ya es un amor puro Oye, pero esa adoración, por ejemplo, de esta canción de José Alfredo Jiménez ¿No te llevará a la locura de la mujer que contabas en la mañana? ¿Cómo? Sí, que haya, que haya amado tanto a ese hombre Yo no sé por qué, con lo que contaste, presiento que fue, que esa mujer se mató y mató a sus hijos Más como por celos, como por... No, es que en ella había una rabia, una inconformidad, una rebelión contra todo lo que... Era una maldición su vida No, ese ejemplo que empezó en la parte inicial de nuestro programa Es un crimen aberrante No encuentro un punto de identificación, Rubí No, bueno, me refiero a esa pasión que tú llamas, que luego platicas Ay, ¿por qué no sé? Amar apasionadamente o adorar Ajá Y has comentado que luego eso se vuelve una locura Y por eso yo pensé en que esa mujer a lo mejor tenía esa adoración o esa locura por ese hombre No O si la tuvo ya, había quedado muy atrás Pues sí Bueno, entonces hay que querer con medida, ¿no? Hay una canción que se llama Loca pasión Ah, sí ¿Te la sabes? No, es un bolero Que te la canten los muchachos Sí, Checo y Tamagotchi Pero habla de eso, ¿sí? Sí De un fervor que ya sale del quicio, ¿no? Eso es la pasión Del razonamiento ¿Qué es el requinto que nos debían? Bueno, ¿eh? Sí, sí Bueno Checo, Carlos Carlos, Carlos y Checo Apasionados Locos, ya están Contemplando tus cabellos de oro Una tarde entre mis brazos te tenía Y jurando que eras mi único tesoro Confidente Confidente al oído Te decía Yo, yo quiero sentir el fuego de tu voz No, yo quiero sentirme dentro de tu pecho Y de ese sueño nunca despertar Yo quiero limar de tu boca la miel Y embelesarme con tu piel Y embelesarme con tu piel Y loco de pasión Entregarte el corazón Para vivir Yo, yo, un esclavo de tu amor Yo, yo, un esclavo de tu amor Y yo, yo, un esclavo de tu amor Y embelesarme con tu piel Y embelesarme con tu piel Y embelesarme con tu piel Y loco de pasión Entregarte el corazón Para vivir Y un esclavo de tu amor ¡Gracias! Película muy famosa Bueno, quedamos que era un error Decir loca, pasión, es lo mismo Las dos cosas La pasión ya está loca Son lo mismo La locura lleva pasión Sí Pues qué rico debe ser Sí Es como torta de tamal Que no te falte ese amor de locura ¿Qué? Es como torta de tamal Por eso es rico No, hombre Es peor la de chilaquiles Ah, pues es lo mismo Que locura Hay también de chicharrón Con carnitas No, no Ya había y todo Pero son raras Sí Las de chicharrón Las de tamal Las de chilaquiles De plátano También son comunes Oye, pero la de chicharrón es en León, ¿no? Sí Aquí, nunca las he visto aquí No Las de chicharrón Es que ahí Mira, matan muchos animales Y los transforman ¿De dónde nos llaman? En carteras, cinturones, bolsos Zapatos Sí Chamarras Entonces Eso es Lo que cubre a veces la piel De un artículo personal Un puerco rasurado Porque los rasuran Yo bien, yo por eso Es que te nos quedas viendo Y dices un Cuídate Bueno, ya se pusieron el saco aquí pachos labios También para los rasurados Trabaja Y Un saludo